El sismo del 19 de septiembre del 2017 quedó en la memoria de los mexicanos. Las imágenes y los hechos conmocionaron a todo el país y aunque las huellas aún son visibles en la ciudad, la tragedia de aquel día también dejó historias positivas. La unión de todos ante el siniestro es un gran ejemplo de los motivos para amar a México, por lo que 93 autores de la Comunidad del Tecnológico de Monterrey publicaron De Grande Quiero Ser Mexicano, Fuerza México, un libro con 88 textos, historias de coraje, valentía y resiliencia del pueblo mexicano. Este libro como tal nos narra historias positivas surgidas a raíz del sismo del 19 de septiembre. Nosotros nos dimos a la tarea de comenzar a recopilar historias justo el lunes posterior al sismo y la encomienda era que todas estas historias nos contaran alguna historia positiva de resiliencia, de solidaridad, de apoyo, que fueran un mosaico de historias, que no nos contaran únicamente las historias que a lo mejor ya habíamos escuchado en las noticias. Y lo que nos parece particularmente interesante de este libro es justo que el motivo de orgullo para los mexicanos somos los mexicanos. El libro parte de la colección Motivos para amar a México fue el primero en editarse luego del sismo, con la finalidad de reconocer la bondad luego del desastre. Es esta colección que busca rescatar todo aquello positivo que tenemos los mexicanos. Creo que en el día a día vemos muchas noticias que no necesariamente son agradables sobre México, pero la realidad es que tenemos mucho por lo cual estar orgullosos. Que al leer el libro la gente pueda tener esta emoción positiva que surge a raíz del sismo, porque obviamente pensar en el sismo nos trae a todos muchas sensaciones, pero creo que las más bonitas son justamente estas que hablan de la gente que se une para ayudar a otra persona, o cuestiones como muy desinteresadas, ¿no? Que de repente simplemente es, si yo puedo apoyar dándote comida o escuchándote o poniendo un mensaje en una lata, esa nos parece que también es una historia muy importante para contar. El primer libro que se editó sobre el sismo lo hicimos en 49 días y es un trabajo de esfuerzo de jóvenes principalmente con el apoyo de, la verdad, un trío de profesores, que son mis compañeras Andrea Trujillo y Lilian Briceño, pero creo que fue también como un reto y un aliento que teníamos nosotros en términos de dejar constancia de lo que estaba sucediendo y de seguirnos dando aliento todos los días. Con información de Mara Martínez y Víctor Barbosa e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.